La concejala y primera portavodad junta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Mercedes González Fernández, sustituirá a José Manuel Franco al frente de la delegación del Gobierno en Madrid, han confirmado fuentes oficiales y de su entorno. Licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo Ceu, es especialista en comunicación de instituciones públicas y políticas, con máster en la Universidad Complutense y en la George Washington University, según la biografía que aparece en la web de su partido. González pasará de ser el azote del urbanismo en la capital a la nueva representante del Ejecutivo Central en Madrid, tras el baile de fichas en el tablero de la política madrileña, con el sorpresivo salto de José Manuel Franco al Centro Superior de Deportes. La marcha de Mercedes González del Grupo Municipal Socialista será la tercera en lo que va de legislatura cuando aún no se ha llegado a su Ecuador con destino al Gobierno de la Nación.